Seis imágenes, una nación, el tiempo en contra. Brice era la primera en comenzar el reto. Miguel Ayun. Este es Alcido. Liz Reyes. Ay, se olvidó, es de Querétaro. Yo creo que fue como el reto más feo que hice, en el que peor me fue. Hugo pasa al frente. Andrés Guardado. Chucky Lozano. Francisco Rojas. La verdad fue para mí de las pruebas más complicadas, en las que me sentí más nervioso. Es el turno de Miguel. Carlos Vela. Dedos López. En el momento en que me ponen a Molina, yo dije, es que sí, sí sé quién es. Ay, estoy con tensión. Se me fue el nombre. Paso. Molina. No lo puedo creer. Dani está lista. Al principio, sinceramente, yo creo que era uno de los que yo entré más confiada. Héctor Herrera. Jürgen Damm. Er... Me pareció fácil, la verdad. Bueno, este nuevo reto involucra una de las redes sociales con mayor crecimiento que es Instagram. Ustedes en esta cancha tienen que tomar la mejor foto y subirla a su Instagram personal. Espero que su mente esté muy creativa para que inicie en este reto. Adelante. Fue algo libre, me sentí muy libre en ese reto. Y también como un poco de dispersión de los nervios que tenía por los retos anteriores. Sí, tuve que buscar como varios ángulos. Ya tenía en la mente una idea, que era como atrás de la portería. En mi foto de Instagram, me quito la playera, la pongo en un tiro de esquina. Me cansé. O sea, estaba el calor horrible, estaba sudando así como cerdo. O sea, obviamente si te da calor y empiezas a sudar, pero es más la adrenalina y la emoción de estar haciendo las cosas. Nuestros concursantes se trataron de expresar con una fotografía. ¿Podrán hacer lo mismo con una palabra? Para este reto nos acompaña nuestro director de Mercado Técnico y Medios Digitales, Víctor Alvarado. El hashtag nos define la comunicación que estamos haciendo como marca. Hemos tenido grandes hashtags en Selección Nacional de México. Contigo siempre, en Twitter y en la cancha, Fortaleza Mexicana. Estos hashtags han tenido un común denominador. Le llegan al corazón de todos los aficionados mexicanos. Esa es el reto que tienen ustedes. Entonces, generar un hashtag que agrupe la conversación de todos los aficionados mexicanos de cara a este verano. Bien, ya pasaron los cinco minutos. Nos van a mostrar su hashtag y nos van a explicar por qué lo eligieron. Cómo van a enganchar a los aficionados bajo esa misma conversación. Comencemos. Yo elegí el hashtag Soy Azteca. ¿Por qué la palabra Azteca? Yo creo que la mayoría de los mexicanos nos sentimos identificados con los Aztecas. Yo escogí el hashtag Juntos Llegaremos Lejos, porque creo que lo más importante en la selección mexicana es el apoyo de los aficionados. Bueno, aquí el hashtag es Dos Copas Un Corazón. ¿Por qué? Porque es una campaña de un verano donde al final de cuentas vamos a disputar Copa Confederaciones, Copa Oro. Todos tenemos un mismo objetivo y es apoyar a México. Por eso Yo El Hijo Mex es un hashtag corto a Yo El Hijo México también. Siempre vamos a estar hasta el final con la selección, sean resultados buenos, sean resultados malos. Me gustaron sus hashtags, pero siento que eran muy largos. Me gustó uno, pero nada más. En el último episodio del Influencer City Banamex, conoceremos a los ganadores que viajarán a Rusia y Estados Unidos.